Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Es para nosotros un enorme placer darles la bienvenida a estas cuartas jornadas de Ciudadanía Digital, coorganizadas entre Plan Ceibal y AGESIC. Mi nombre es Pablo Pagés y junto a Magdalena Aceijo los estaremos acompañando en toda la jornada de hoy. En particular, esta jornada que venimos realizando desde 2018 apunta y tiene como objetivo a contribuir a la construcción de ciudadanía en los entornos digitales. Este año el foco está puesto especialmente en el uso participativo y creativo que hacemos las personas del entorno digital, como aquel que nos permite desarrollarnos y contribuir en este entorno un espacio de intercambio, reflexión y apropiación. Pasar de la contemplación a la acción. Durante tres días, hoy, mañana y pasado, nos estarán acompañando referentes nacionales e internacionales en la temática a través de conferencias centrales, mesas de intercambio y talleres, en este mismo horario, de 17.30 a 19.30. Queremos invitarles también a participar de los talleres que se realizan durante tres días, tanto en el horario de la mañana y de la tarde, y para los cuales se requiere inscripción previa, inscripción que pueden encontrar en el micrositio del evento de la jornada de ciudadanía, disponible el acceso a través del portal de AGESIC o del portal de Plan Ceibal. A continuación, invitamos a las autoridades que nos acompañan en el día de hoy a dar sus palabras de apertura. Voy a convocar al director ejecutivo de AGESIC, Heber Paguas, luego al presidente de Plan Ceibal, Leandro Folgar, a continuación al director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni, y por último a la directora de Planificación Educativa de ANEP, Adriana Aristimuño. Quiero también contar que este evento, estas jornadas de ciudadanía, cuentan con la declaración de interés del Ministerio de Educación y Cultura. Heber, tus palabras. En la prueba que estábamos recién eloteando con los compañeros, se escucha bien, ¿no? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno. La transformación digital demanda a ciudadanías capaces de hacer un uso crítico, reflexivo, seguro, responsable, creativo y participativo de los entornos digitales. Promover acceso universal a Internet es fundamental, pero es una herramienta más en la construcción de una verdadera transformación digital. Es necesario aprovechar las tecnologías digitales como herramienta para la integración social, promoviendo acciones de acceso al conocimiento y a los servicios y contenidos por parte de los diferentes segmentos de la población. Trabajar para eliminar todas las brechas digitales es también trabajar para eliminar las brechas sociales. Y eliminar las brechas sociales implica encarar desafíos sociales impostergables para la integración y el desarrollo en pleno de la ciudadanía. La construcción de ciudadanía en entornos digitales es una línea de trabajo estratégica para la agencia, para AGESIC. Y en este sentido se ha venido impulsando y priorizando en diferentes iniciativas concretas, como la Estrategia de Ciudadanía Digital de septiembre de 2020, donde se lanzó la Estrategia de Ciudadanía Digital para una Sociedad de la Información y el Conocimiento. Este documento es el fruto del trabajo de varias organizaciones públicas, privadas, organismos internacionales y de la sociedad civil, y le permite a nuestro país tener un rumbo común a la hora de generar políticas públicas y acciones específicas. La Agenda Uruguay Digital de 2025, aprobada en mayo de este año, que puso énfasis en la sociedad digital y la construcción de una ciudadanía digital que apunta a la reducción de brechas en ese entorno, promoviendo la transformación digital y el desarrollo de habilidades y competencias para hacer un uso responsable, crítico, creativo y participativo del entorno digital como vehículo para el acceso y para la inclusión de todas las personas. El impulso de la temática a nivel regional e internacional, con la incorporación de líneas de trabajo específicas en los ámbitos como la red GALC y Digital Nations, donde Uruguay es parte, con el objetivo de promover acuerdos con otros países y así intentar desarrollar y generar conocimiento que permita, a partir de experiencias internacionales, reducir brechas digitales en nuestro país, así como encarar este tema como un desafío global, para lo cual es clave la cooperación internacional. Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital, consolidación y articulación del grupo de trabajo, integrado por más de 15 organizaciones de la educación, industria, la academia, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que tienen como objetivo principal la implementación de la estrategia de ciudadanía digital a nivel nacional. En este contexto, en estas jornadas de ciudadanía digital, se suman las acciones específicas que se impulsan desde la agencia para promover la reflexión, el intercambio, el desarrollo de capacidades para la construcción de ciudadanía digital desde una perspectiva integral. Nuevamente, junto con el plan CEIBAL, a quienes por supuesto les agradecemos la presencia, generamos el espacio para la participación de los referentes nacionales e internacionales en temas de educación, medios y comunicación, así como investigadores, docentes y educadores, donde a través de conferencias, mesas redondas y talleres, queremos transferir conocimiento principalmente a docentes de todos los subsistemas y educadores. En esta cuarta edición, el foco de abordaje estará en la dimensión creativa y participativa de la ciudadanía digital. Esta dimensión hace referencia a la valoración de las tecnologías digitales como oportunidades, incentivando el uso de las mismas para la transformación individual, comunitaria y también social. Este uso es clave para generar una mayor apropiación de la ciudadanía de las herramientas de colaboración y participación que se disponibilizan y promueven desde el Estado, uso y adopción de servicios digitales, interacción y participación digital. Promover este uso garantiza el derecho a la participación en democracia y el compromiso con la comunidad, haciendo uso de tecnologías digitales como una herramienta de transformación. Durante el último año y medio, nuestro país fue capaz de demostrar que está preparado para sobrellevar una emergencia sanitaria, que sin dudas impulsó nuevas modalidades de trabajo y de la vida. El desafío es justamente continuar trabajando en prioridades estratégicas que definirán el rumbo del desarrollo digital y avanzar con objetivos de mediano plazo que refuercen los compromisos con el desarrollo sostenible y con el impulso de una sociedad digital inclusiva que no deje a nadie atrás. De nuevo me resta saludarlos a Leandro, a Gonzalo, a Adriana y a aquellas personas que están participando de la cuarta edición de las jornadas y desearles éxitos en lo que se viene, que seguro va a ser muy provechoso para todos. Muchísimas gracias, muchas gracias Heber. Ahora le damos paso a Leandro Folgar, presidente de Plan Ceibal. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias Heber por la apertura. Gracias Gonzalo y Adriana por acompañar en el lanzamiento de esta jornada. Para Ceibal, como agencia de innovación con tecnologías al servicio del sistema educativo, esta edición de la jornada de ciudadanía digital es una edición particularmente interesante. En torno a que hemos vivido 17 meses sumamente intensos en donde el uso de todas las herramientas digitales al servicio de los aprendizajes, al servicio de las relaciones humanas, al servicio del trabajo, al servicio de un sinfín de actividades humanas, han sido probadas al máximo en este contexto. Y es así que, particularmente el tema de ciudadanía digital para un uso creativo y para un uso crítico de los entornos digitales, se vuelve sumamente relevante. Hacia unos días, con Ceibal, hacíamos el lanzamiento oficial de la primera novela transmedia en la región, en donde estudiantes y docentes de diferentes centros educativos interactúan con un título, con una historia a través de medios digitales. Pero no a través de un único medio digital, sino a través de múltiples medios digitales. La ciudadanía digital no es únicamente una manera de expresión, sino que hay una multiplicidad de canales a través de los cuales esa ciudadanía se expresa. Y no solamente tenemos que poder promover habilidades y instancias de diálogo donde esas habilidades se construyan desde la educación, sino que además tenemos que poder entenderlas, acompañarlas y seguir innovando para que esas ciudadanías digitales puedan darse en un marco de crecimiento colectivo. Hoy se hacía mención a la brecha digital. Y lo cierto es que hemos seguido constatando que la brecha digital son muchas brechas digitales. Está la brecha de acceso, la brecha de uso y la de calidad de uso. Y todavía tenemos muchísimo por hacer en esos aspectos. Dentro de los especialistas que vamos a tener durante estas jornadas, va a haber insumos sumamente interesantes con respecto a estas áreas. Tendremos que ver, bueno, cómo podemos hacer un uso más creativo, cómo podemos hacer un uso más equitativo, cómo podemos hacer un uso también más crítico de todos estos espacios y cómo a través de la ciudadanía digital podemos construir, hoy Geber lo traía, más democracia, más posibilidades y más participación para todos en Uruguay y en el contexto mundial. Así que creo que tenemos por delante una instancia sumamente interesante y a su vez relevante en el contexto que nos ha tocado vivir y que a partir de estas conversaciones podemos tener no solamente más insumos, sino nuevas maneras de entender las ciudadanías digitales hacia el futuro. Así que para mí es un honor y es un orgullo poder estar en la apertura de esta instancia. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro, por tus palabras y la contextualización. Quiero dar paso ahora al director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni, para sus palabras de apertura. Muchas gracias, muy buenas tardes. Para mí es un gusto estar en estas cuartas jornadas de la apertura, en las cuartas jornadas de ciudadanía digital organizada tanto por Plan Ceibal y la GECI. Y en compañía de tan gratos compañeros, tanto Eber Paguas, director ejecutivo de la GECIC, el presidente del Plan Ceibal, Leandro Folgar, la directora ejecutiva de Planificación Educativa, Adriana Distimunio, y tantos gratos compañeros que nos están viendo a través de los distintos medios. En particular este año los convoca a estas jornadas la dimensión creativa y participativa de la ciudadanía digital. En un contexto 2020-2021 en el cual años que nos van a marcar de por vida y que se han transformado realmente en una ventana de oportunidades. Esta crisis sanitaria, social, educativa y económica en la cual estamos viviendo, nos está viendo un gran espacio de oportunidades y posibilidad de desarrollo de competencias y habilidades en distintas áreas. También quiero destacar el trabajo interinstitucional. No en vano estamos teniendo a la Agencia de Gobierno Electrónico y Social, Información y el Conocimiento, a la Administración Nacional de Educación Pública, a nuestra Agencia de Innovación Educativa, el Plan Ceibal, y al Ministerio de Educación y Cultura. Estamos todos pensando en el futuro del país, estamos trabajando en la frontera del conocimiento y en contacto con los principales expertos a nivel local, de la región y del mundo. En particular desde el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección de Educación queríamos destacar también el trabajo con el apoyo de tan gratas organizaciones con las cuales estamos presentes. Estamos llevando adelante también en formación docente, buscando una formación docente más proactiva, que colabore cotidianamente en la construcción de ciudadanía y ciudadanía digital. Estamos buscando que se lleven adelante unos planes que aborden de manera transversal tanto el desarrollo de contenidos digitales, el poder mitigar las brechas digitales, las cuales la pandemia las ha demostrado y las ha amplificado en muchas circunstancias, cómo poder innovar en tecnologías de la información y comunicación dentro del aula, cómo mejorar nuestras habilidades comunicacionales y cómo lograr una transformación social a través de los distintos medios digitales. Y por último también destacar que esto viene muy en línea con lo que es el gobierno a nivel nacional y son todas las líneas transversales que nosotros venimos planteando, que es el Uruguay de puertas al mundo. Un Uruguay de puertas abiertas donde se convocan expertos a nivel local, a nivel internacional, donde se cuestiona, se discute y se plantea cuál es el Uruguay que debemos tener, no solamente en el siglo XXI, sino en los años venideros. Así que saludo profundamente esta actividad, esta jornada, las cuartas jornadas que siguen demostrando de que estamos convencidos en una gran política de Estado que es seguir trabajando en la ciudadanía digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias Gonzalo. Y para cerrar este módulo de apertura, quiero dar paso a Adriana Destimunio, directora ejecutiva de Planificación Educativa de ANEP. Adriana. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muy honrada y agradecida por esta invitación. También celebro este trabajo interinstitucional y formar parte de este panel. Desde la Administración de Educación Pública estamos realmente muy gratificados de la continuidad de estas jornadas de ciudadanía digital, que ya sean las cuartas. Y sobre todo, a ver, si tuviera que resaltar dos conceptos para cerrar y para no repetir lo que ya ha sido dicho, resaltaría lo que tiene que ver con los conceptos de oportunidades y también de creación de escenarios para el aprendizaje. La ciudadanía digital, como ya ha sido dicho, crítica, reflexiva, creativa, responsable, participativa, es un escenario que nos pone justamente en las claves educativas en las que nosotros estamos pensando hacia el futuro. Entonces, quería subrayar estas características de la ciudadanía digital como una herramienta, como una construcción de ese perfil de estudiantes y de transformación en la que nosotros estamos enmarcados. Un poco en la línea de lo que decía Gonzalo Baroni, enmarcándolo esto en una política de creación de oportunidades que apunten a la equidad, al aseguramiento de mayores niveles de equidad, a cerrar las brechas digitales, pero también otro tipo de brechas que tienen que ver con el conocimiento. Entonces, creando escenarios educativos, participativos, creativos, críticos, pero sobre todo formando a nuestros docentes en esas herramientas digitales, responsablemente, críticamente, para transferir y para formar a nuestros niños y adolescentes y jóvenes en esas mismas capacidades. Nosotros ya estamos integrando y trabajando de manera muy articulada con Plan Ceibal, también articulamos con el Ministerio, pero sobre todo quería destacar que con Plan Ceibal estamos desarrollando una serie de líneas de trabajo muy profundas que apuntan justamente al desarrollo de todo lo digital en nuestra propuesta, y sobre todo mirando hacia adelante. Estamos trabajando no solamente para la creación, para la construcción de una propuesta educativa, curricular, de avanzada, sino que también estamos apoyándonos y trabajando con Ceibal en el camino hacia eso, en el diseño de las políticas, en las consultas, en el diseño de materiales, en las formaciones, en servicio. Es decir, que todo lo que es digital, y sobre todo la educación como instrumento de creación de ciudadanía, nos ocupa y es central en nuestra política. Entonces, muy afín y muy agradecida a que lo que hoy comienza como cuartas jornadas de ciudadanía digital, sea, como ha sido dicho, un espacio de crecimiento y de construcción de ese futuro lleno de ciudadanía responsable. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a las autoridades, y ahora en unos breves minutos queremos presentarles lo que es uno de los principales productos del grupo de trabajo de ciudadanía digital, que viene llevando a cabo la implementación de la estrategia de ciudadanía digital que se lanzó a nivel nacional en 2020. Así que pido que si pueden ponerlo en pantalla a la web, para poder ir contándoles un poco de qué se trata y qué tiene. Ahí van a encontrar todo el contenido o el principal contenido que entendemos las diferentes organizaciones que integramos el grupo de trabajo de ciudadanía digital. Como ya dije, somos más de 15 entre organizaciones públicas, privadas, internacionales y de la sociedad civil. Y ahí van a encontrar, bueno, no solo el material de aspectos más del marco referencial, como la estrategia, un futuro glosario, aspectos más desde el punto de vista legal, como pueden ser leyes que encuadran este entorno, como contenidos para trabajar en los distintos espacios, tanto en el aula como en espacios de territorio. Van a encontrar, si seguimos bajando, no solo contenidos audiovisuales, sino información de referencia, cursos que tienen como destinatarios replicadores, o sea, docentes, pero también cursos que tienen enfocos en públicos objetivos específicos. Juegos para trabajar en el aula o para, bueno, hacer algunas dinámicas también en territorio. Y investigaciones de referencia. Así que, bueno, ahí no queríamos dejar pasar la oportunidad de presentarles este producto que para nosotros es un producto estrella, que refleja este trabajo que venían diciendo a las autoridades, que es interinstitucional, que por suerte no solamente está en el ámbito público, sino que hay muchas organizaciones del ámbito privado y, como dije, de la sociedad civil y organismos internacionales que lo respaldan, que están atrás de este proyecto. Y qué bueno, que entren, que miren, que encuentren información, que nos cuenten qué les parecen y que se vayan acercando, porque la idea es que hoy estén estos contenidos y que a medida que pasan los días, podamos ir modificándolos. Bueno. Bueno, bien. Entonces, hay una primera invitación hecha para poder ingresar al sitio y primero hacer una primera exploración de los contenidos que allí se encuentran alojados, de múltiples organizaciones que formamos parte de este grupo de trabajo de ciudadanía digital. Bueno, vamos a dar comienzo entonces ahora a la parte de las conferencias. La primera conferencia estará a cargo de Roxana Mordukovic y se denomina Participación y Ciudadanía Digital. Voy a presentarla a Roxana, una amiga de la casa. Roxana es doctora en comunicación por la Universidad de París y consultora de la UNESCO en temas de educación y tecnologías. Es especialista en cultura juvenil y en relación de los niños y los adolescentes con las pantallas e internet. Asesoró a Ministerios de Educación de América Latina, Europa Oriental, África y Asia sobre la utilización de las tecnologías en el ámbito educativo. Como decía, Roxana ha sido un referente para el grupo de trabajo en Ciudadanía Digital. Ha sido una referente que la hemos consultado permanentemente. Ya ha participado de jornadas como la que ahora estamos celebrando, la cuarta jornada. Creo que participó de la segunda. De la segunda, 2019. De la segunda jornada. Y es un invalorable aporte y es una persona que nos aporta muchísimo en esa visión más global en la conceptualización de la ciudadanía digital. Así que, bueno, Roxana, quiero darte paso y agradecerte desde ya que estés de nuevo con nosotras aquí en un evento como este. Ay, no se escucha. Yo no te estoy escuchando. Ahora sí, Roxana. Te escuchamos clarito. Ahora sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer tanto a GESIC como a Plan Saibal y al gobierno uruguayo en general por esta invitación nuevamente para participar de estas jornadas que siempre son tan enriquecedoras. La verdad que para mí es un honor participar de cualquier actividad que desarrolle en estos temas Uruguay porque por algo los ponemos siempre de ejemplos cuando desde la UNESCO tenemos que hablar de América Latina por el desarrollo de las iniciativas, de las actividades, el compromiso y el empeño que ponen en instrumentar un programa de ciudadanía digital para toda la población y en especial lo que nos interesa hoy para la población juvenil, estudiantes de primaria y de secundaria. Yo voy a empezar directamente con el PowerPoint que presenté porque, bueno, el tiempo siempre es escaso. Así que voy a compartir pantalla. Necesito que me permitan compartir porque me dice que no me permite compartir. Así que ya que me están escuchando, si me levantan la restricción. Estoy poniéndoselo también a la gente. Voy a intentar nuevamente. Listo. Mirá que ya ahora podés. Fíjate. Ahora voy. Ahí vamos. Ustedes me dirán si se ve. Ustedes me dirán si se está viendo. Ya está cargando. Sí, ahora impecable. Te pedimos que compartas pantalla. Ahí va, entera. Genial. Ahí está. Bueno, entonces vamos a entrar directamente en tema. Las tecnologías aquí, no hay ninguna duda, transformaron la vida cotidiana de los estudiantes. La mayoría de las actividades que ellos realizan las hacen de una manera completamente diferente a como las hicíamos nosotros cuando éramos adolescentes en el siglo XX. Y esto es por obra de la tecnología. Efectivamente, las pantallas atraviesan la vida diaria de los adolescentes. Por eso en todo el mundo comenzó a hablarse de inclusión digital. Uno de los panelistas de la apertura comentaba las distintas acepciones, los distintos significados para inclusión digital. Pero lo que es cierto es que tradicionalmente se la vinculó al acceso. Es decir, quienes tenían acceso eran los incluidos y los no, los excluidos. Y esto tiene mucho sentido porque la falta de acceso sin duda profundiza la exclusión y priva de oportunidades, tanto en educación como en trabajo. Pero la pregunta que estamos obligados a hacernos es si el acceso es la única dimensión que define la inclusión digital. Porque como bien decía el panelista, hoy el acceso no puede, perdón, la inclusión no puede ser, la brecha, la inclusión no puede ser solamente definida por el acceso. Hasta hace unos años decíamos que sí. Pero hoy no. Voy a dar un ejemplo de por qué no, porque en esta limitación que voy a mostrar ahora van a poder ver por qué el acceso no alcanza. En una investigación realizada en distintos países de América Latina, se les pidió a los estudiantes secundarios que definan qué quiere decir saber de tecnología. Y fíjense las respuestas que dan. Son todas respuestas que hablan de un uso instrumental, un uso de la herramienta, un uso del soporte, de hacer si se bloquea o congela la pantalla, cómo armar un buen perfil, cómo usar Word o Excel para la tarea. Es decir, son saberes que hablan del manejo de la herramienta, pero que están muy lejos del saber reflexivo, crítico y creativo que queremos promover. Entonces, evidentemente tenemos que hablar de nuevas brechas digitales, que como bien dijo el panelista que me precedió, habla de las nuevas brechas, se definen hoy por las competencias, los usos, las prácticas, por la capacidad para comprender o no comprender, los grandes dilemas que genera el uso de Internet y saber aprovechar las oportunidades que Internet nos brinda. Estas son las nuevas brechas digitales. Sin desmerecer ni minimizar el acceso, que es fundamental porque es un punto de partida, hablamos ahora de las nuevas brechas como competencias y capacidades. Y aquí es donde llegamos entonces a la definición de ciudadanía y ciudadano digital, que es quien comprende el funcionamiento del entorno digital, que sabe evaluar qué incidencia tiene en la sociedad, pero también en nuestra vida cotidiana y que la sabe utilizar para la participación. El tema ya nos estamos acercando al tema de la jornada. Si tuviéramos que sintetizar en una sola frase quién es un ciudadano digital, diríamos que es aquel o aquella persona que utiliza, que sabe utilizar Internet de manera reflexiva, ética, creativa y participativa. Y entonces hablamos de las tres dimensiones que incluye la ciudadanía digital, es decir, saber usarlo de manera segura en las tecnologías de Internet, saber usarlas de manera reflexiva y, la que nos interesa hoy, saber usarlas de manera creativa y participativa. Y de esta dimensión es de la que nos vamos a ocupar hoy. Empecemos por definir qué es participación, porque no todo es participación, ahora lo vamos a ver. Participación en este contexto va a ser toda acción que busca mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es decir, se trata de una acción o de actuar para generar transformaciones por el bien común. Por eso, para que haya participación tiene que haber una identificación con lo público, porque lo que queremos es participar por el bien de la comunidad, un compromiso por algún problema que afecta a la sociedad, una intervención con otros, no hay participación aislada, individual, y la intención de buscar soluciones y transformar. Dijimos antes que no todo es participación. Por ejemplo, si un chico sube un posteo sobre, me fue bien en matemática, o salí ayer con una chica, o viceversa, con un chico, un juego enredo, participar en el armado de una playlist, eso no es participación. En cambio, cuando hablamos de participación, como estamos hablando de una acción con otros por el bien de la comunidad, estamos hablando de campañas online, de foros, de páginas web armadas por una causa, compartir videos o medios digitales en general, siempre por opiniones en redes sociales, siempre en torno a un tema que afecta y preocupa a la comunidad. Porque participar, como dijimos, es una acción con otros para, en la idea de transformar un problema y buscar la solución. Internet, efectivamente, y sobre todo las redes sociales, especialmente para los jóvenes, generó nuevos espacios y nuevas formas de participación. Las redes sociales le dan una oportunidad a los adolescentes y a los jóvenes de visibilizarse, algo que no siempre pueden hacer fuera de Internet en la vida real. Participar en Internet, obviamente, potencia y favorece competencias fundamentales. No es solamente el juego de participar, sino que cuando se promueve la participación, los docentes desde la escuela o en espacios no formales, se potencian todas estas competencias que yo voy a referir y sintetizar rápidamente. Primero, las competencias sociales, porque ya dijimos que se trata de actuar con otros. Entonces, hay capacidades de interacción, de colaboración. Todas estas que vemos aquí componen o suponen competencias sociales. Interactuar, dialogar, intercambiar, comunicar, etcétera. Luego, competencias cívicas, sin ninguna duda, porque la participación está directamente relacionada con la democracia y por la participación, o gracias a la participación, los alumnos se convierten en actores sociales, porque se comprometen con la sociedad y porque aprenden a tomar decisiones siempre escuchando a los demás y por el bien de la comunidad. Es decir, aprenden a vivir la cultura o la viven directamente, la experimentan, la cultura democrática. Competencias reflexivas, por supuesto, porque tienen que utilizar la capacidad para analizar, anticipar, inferir, resolver problemas, tomar decisiones. Todas estas son capacidades incluidas en las competencias reflexivas. También tienen que escuchar la opinión del otro, valorar las diferentes y evaluar cómo van a argumentar la propia y construir la propia opinión. Y finalmente, competencias expresivas, porque cuando se participa en internet, obviamente no es lo mismo que en la vida real aparecen nuevas formas de comunicarse, nuevos códigos lingüísticos, nuevas maneras de utilizar los lenguajes y se utilizan nuevos o diferentes recursos expresivos. Entonces, participar no es una instancia menor porque promueve todas estas competencias. Ahora bien, ¿qué dicen los adolescentes sobre participar en el mundo digital? Lo que van a ver ahora es las respuestas que dieron adolescentes en la Argentina en una investigación que realizamos entre dos mil adolescentes de la Argentina, que creemos obviamente no sería muy diferente a los adolescentes de Uruguay o de otros países del mundo. En primer lugar, valoran muchísimo internet como espacio de participación. Es la pregunta que mayor consenso recibió. 98%, es decir, prácticamente todos valoran internet como espacio de participación. Y esto no es menor, es muy importante. Sin embargo, vamos a darle un poco más de espacio a los obstáculos, los inconvenientes y lo que nos preocupa. Les preguntamos si comparten su opinión sobre los temas que le interesan. Y si bien todos los adolescentes están en las redes sociales, menos de la mitad la utiliza para expresar opiniones sobre temas que les preocupa o afecta o interesa. Estamos viendo que están todos en las redes sociales, pero pocos son los que opinan. Para nosotros consideramos que opinar en las redes sociales es importante y es un signo de participación porque evidentemente si no opinan difícilmente después participen. Además, opinar y escuchar y ver las opiniones de los demás forma parte también del aprendizaje democrático. Aprenden a argumentar, ya dijimos, se comprometen más con el tema. Pero bueno, estamos viendo que menos de la mitad participa. Entonces quisimos saber por qué y les preguntamos si alguna vez sufrieron una agresión, un insulto, una intimidación cuando compartieron su opinión sobre un tema que les preocupa en las redes sociales. Fíjense, ahí se ve claramente quizás la raíz del problema. En las redes sociales la mitad de los adolescentes sufrió algún tipo de intimidación cuando opinó sobre algún tema que les afecta o interesa. Y en foros y debates online el porcentaje sube al ochenta. Ocho de cada diez adolescentes se sintió intimidado al opinar sobre un tema que le preocupa. Evidentemente el acoso podría ser un motivo por el cual la mitad de los adolescentes no expresa sus ideas en internet. Si bien, si perciben esta intimidación, no les va a interesar compartir sus opiniones en la web. También les preguntamos para qué usan las redes sociales. Y fíjense, siete de cada diez es básicamente para informarse. Todas las demás acciones que ven ustedes aquí son participativa o de participación activa. Sin embargo, prácticamente hay una distancia enorme con el acceso a la información. Podían responder más de una, por eso ven que no suma cien por ciento, porque podían elegir las que quisieran por lo menos tres. Y sin embargo, informarse que es el menor compromiso, no implica una actividad o una participación activa, es la que más recibe. Es decir, son formas más pasivas de participación online. Los videos, las campañas, los blogs, páginas web, medios digitales, son sin duda formas más activas, pero han sido menos elegidas. Y la última pregunta que les hicimos, que comparto con ustedes, fue si participan en acciones por internet ante un problema, tanto de la escuela como la comunidad. Habíamos dicho hace un rato que casi el 100% valora de internet como espacio de participación. Sin embargo, aquí se ve que solo la mitad la utiliza. Casi la mitad dice, no hice ninguna de estas acciones. Así que hay una importante brecha entre la enorme valoración que tienen de internet como espacio de participación y el menor, bastante menor, uso. Entonces, aquí nos quedan algunos interrogantes pendientes. ¿Cómo hacemos para que la valoración de internet como espacio de participación se refleje en los usos? Es decir, que ya que el 100% valora internet para participar, también la utilice. ¿Cómo hacer para que los adolescentes, en lugar de elegir informarme por redes sociales, también elijan formas activas de participación online? La primera respuesta, sin querer tener todas las respuestas, obviamente, porque cada país, cada contexto dará sus propias respuestas, es insistir en los docentes, en las escuelas, los directivos, las autoridades, insistir en la relevancia de participar en el entorno digital. ¿Por qué? Porque utilizar internet fortalece, como dijimos desde que comencé, la interacción y el intercambio, la convivencia democrática, plural, la pluralidad para tomar decisiones basándose también en la opinión y los argumentos de los demás, la búsqueda colaborativa, son todas competencias fundamentales en el siglo XXI, porque hoy nadie está solo para buscar una solución a algún problema. Entonces, insistir en la importancia que significa participar en el entorno digital, porque promueve todas estas competencias fundamentales en el siglo XXI. Entonces, por un lado esto. Por otro lado, enseñar a usar el lenguaje digital. Es decir, enseñar en la escuela, así como se enseña a trabajar con el lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje audiovisual, también enseñar a utilizar el lenguaje digital. Enseñarles a los alumnos a pensar en qué se quiere decir, por qué compartir un determinado contenido, si no es mejor mantenerlo en la esfera privada, o es mejor hacerlo público. Evaluar qué lenguaje van a usar para hacer más comprensible ese mensaje, qué códigos, qué recursos, obviamente en función de la intencionalidad y de la plataforma. Si van a usar una red social, una página web, un blog, etc. También reflexionar, que aprendan a reflexionar sobre la rapidez con la que circulan los contenidos en la web, porque eso les va a hacer pensar sobre sus propios contenidos, que cuando los suban también se van a viralizar muy rápidamente. Y finalmente, enseñar a utilizar un lenguaje que respete la sensibilidad de los demás. Este es un punto fundamental, porque todos vemos cotidianamente, especialmente en las redes sociales, lenguajes hirientes, agresiones, que no respetan o que hieren a los demás. Entonces, es importante trabajar también sobre este punto con los estudiantes. En síntesis, y ya cerrando para dar lugar a las preguntas, Internet, obviamente, como dijimos, les da la oportunidad a los adolescentes, a los estudiantes, la oportunidad de convertirse en lo que llamamos prosumidores, ¿no? La unión del productor con el consumidor. No solo consumen contenidos de Internet, sino que también están en condiciones de producirlos. Les permite expresarse con su propia voz. Dijimos antes que asentirse actores sociales y vivir la cultura democrática y sentir que son parte, que forman parte de la sociedad. Una sociedad que no siempre les da la visibilidad que merecen, pero que en Internet pueden visibilizarse y expresar sus opiniones sobre lo que más los afecta. Y convertirse, finalmente, en ciudadanos plenos. Porque sin expresión y participación no hay alfabetización completa. Y obviamente la ciudadanía, no solo la digital, sino la ciudadanía general, tampoco será plena. Muchas gracias. Voy a salir de la presentación y estoy abierta a las preguntas que quieran formular. Roxana, primero que ha sido una catarata de información relevante. Han sido 20 minutos concentrados de información que muchas veces uno desconoce hasta para problematizar sobre el tema. Primero, agradecerte muchísimo estos minutos y la participación. En el chat, obviamente, que llegan saludos y agradecimientos por tu presentación. Creo que es de esas instancias que llegan, que quedan, que queda en el registro. Y por suerte, esta cuestión de la virtualidad nos va a permitir retomar tu charla para desmenuzarla. Y, por supuesto, también para pensar en acciones, en políticas, en planes. Creo que alimenta mucho a los núcleos docentes. Y, por supuesto, que alimenta mucho al grupo de trabajo de ciudadanía digital. Quiero hacerte una consulta que llega, que dice así, estimada Roxana, muchas gracias. ¿Cómo apoyar al desarrollo de capacidades sociales para participar digitalmente con jóvenes? Bueno, como vimos, la participación supone competencias sociales. Porque nadie participa aisladamente, sobre todo si entendemos que participar es actuar con otros por el bien de la comunidad, sea escolar, sea la comunidad educativa o sea la comunidad barrial. Lo que creo que desde la escuela tenemos que hacer es trabajar por proyectos, utilizar el entorno digital para resolver un problema. Por ejemplo, si hay algún problema en la comunidad, cualquiera sea, la recolección de la basura, digo, cualquiera que los chicos sientan que les afecta, utilizar internet para armar una campaña, para proponer una página web, para armar un blog, es decir, para lanzar un foro de debate sobre ese problema. Es decir, utilizar internet como herramienta, como espacio de participación. Y ahí sí o sí van a tener que trabajar grupalmente. Nadie puede resolver un problema de la comunidad individualmente. Entonces, las competencias sociales se fortalecen a través de las acciones que yo mencioné en la presentación, el intercambio, el diálogo, valorar la opinión del otro, todo esto que significa interactuar. Interactuar con el otro, en este caso, por el bien de la comunidad, en función de encontrar soluciones a un problema. También, obviamente, que tu presentación hace reflexionar, no solo agradecimientos, sino preguntas, sino reflexiones que también me gustaría compartir. Roxana, gracias por compartir estos resultados. Interesante lo que planteas de la participación, la mirada para poder discernir con qué sentido se participa. De todas maneras, pienso la importancia de pensar la participación de la ciudadanía desde un lugar más amplio, registrando que las personas que construyen su ciudadanía participan en distintos entornos y de distintas maneras. También, bueno, más preguntas que vienen llegando. ¿Cómo podemos motivar la participación ante el alto porcentaje que se ha sentido agredido en las redes? Bueno, este es un problema muy serio, por eso yo incluí también la necesidad de enseñar a utilizar el lenguaje digital, sin herir la sensibilidad de los demás. Creo que esto es como cuando tenemos que trabajar el bullying, ¿no? Cualquier tipo de acoso, de intimidación o burla, y la escuela tiene aquí también una gran tarea, un gran desafío por delante. Y hay que trabajar, obviamente, sobre lo que significa la convivencia, sobre lo que significa aprender a vivir en democracia, aprender a construir una sociedad plural. Son todos valores que la escuela, obviamente, sabe desde siempre que tiene que promover, pero en el espacio, con el arribo o la llegada de Internet, se hace más urgente, porque mientras que yo digo antes, la burla, el acoso y la intimidación quedaban en el contexto del aula, ahora se sube a la web y puede quedar ahí para siempre, y trascender, obviamente, las fronteras del aula, porque no hay fronteras en Internet, ni límites de tiempo ni de espacio. Entonces, es muy difícil, pero hay que trabajar sobre lo que significa subir un contenido a la web, pensar si queremos compartir esto en Internet, que hacerlo público, bueno, hay que trabajar sobre el concepto de privado y público, sobre el concepto de qué significa una viralización rápida de lo que estamos subiendo a la web, compartiendo, a quién puede herir, y bueno, trabajar sobre estos aspectos hoy, con la presencia de Internet, se hace fundamental. Bien, Roxana, a ver, bueno, agradecimientos, muy concisa y clara la presentación, y sobre todo, aplicable en las aulas, una cuestión que quisimos de un momento, o sea, que estas jornadas estuvieran asignadas por el mensaje, también para colectivos docentes que están en busca de coordenadas, para poder guiar su trabajo en aula. Avanzando un poquito, no sé que querías decir algo. No, ahí se me ocurrió un poco tirar ahí un poco la punta para ver cómo integrar este uso participativo. Acá traías un poco lo de la empatía digital, como nosotros lo tenemos trabajado dentro de la estrategia, que se pone en juego, en tensión, en esto de participar o mostrar en las redes, dar nuestra opinión, y también la necesidad de desarrollar otras habilidades, otras competencias, como puede ser esto que traías como la empatía digital, o también me ponía a pensar en esto de los datos personales, ¿no? O sea, nosotros cuando también opinamos, muchas veces opinamos y reflejamos nuestras preferencias políticas, ideológicas, no sé, y cómo lo ves ahí, y cómo ves esa tensión entre esa necesidad de apropiarnos de este espacio y participar y construir desde ahí ciudadanía, pero por otro lado esto que traían la gente que nos estaba mirando, de cuidar este lenguaje o este lenguaje digital, o hacerlo sin que herir susceptibilidades, o cómo visualizás este desarrollo integral de las habilidades con foco en la participación. Bueno, otra vez, es muy importante, es fundamental, es uno de los desafíos que tiene la escuela por delante. Lamentablemente en todo el mundo cuando se habla de las tecnologías, se habla muchísimo más del consumo, del uso, de la reflexión, que es muy importante, pero menos de la producción, la creatividad y la participación. Entonces, creo que es una dimensión muchas veces dejada a un lado y que es fundamental fortalecerla, utilizar internet como herramienta de participación. Pero claro, cuando uno se propone utilizarla, también hay que tener en cuenta algunos riesgos para evitarlos. Por ejemplo, el uso del lenguaje, como decían vos y la colega que, o el colega que planteó la pregunta anterior, el uso del lenguaje, la necesidad de ser empático, la necesidad de enseñar a valorar la opinión del otro. Es decir, construir a partir de la diversidad, no anular al otro, sino integrarlo y valorarlo. A mí no me gusta utilizar la palabra tolerancia, es una palabra que yo desterré de mi lenguaje, porque tolerar es muy básico y hasta puede tener alguna connotación despectiva. En cambio, quiero integrarlo y valorarlo al otro o a la otra. Por eso creo que son, forma parte de los objetivos de la escuela. Enseñar a usar internet no solo de manera reflexiva y crítica, que es fundamental, entender los dilemas que genera hoy el uso de internet, pero también, si no a la pata le va a faltar una mesa, enseñar a producir, enseñar a utilizar internet de manera participativa para que los estudiantes se sientan actores sociales mucho antes de emitir su primer voto. Es decir, pueden sentirse actores sociales participando, detectando un problema en la comunidad, que puede ser la escuela o el barrio, y utilizar internet para concientizar, para sensibilizar en torno a ese problema que encontraron y que les afecta. Roxana, nos están quedando las preguntas del estribo para terminar este módulo. Siguen llegando agradecimientos. Roxana, relacionado a la pregunta de la colega, ¿considerás que hay ciertas formas hostiles de relacionarse que se reproducen en los entornos digitales? Sí, creo que hay mucha hostilidad en los entornos digitales. Creo que muchas veces se aprovecha el anonimato o una identidad falsa para hablar con total impunidad y decir cualquier cosa. De hecho, los llamados discursos del odio o hate speech en inglés, que es una de las preocupaciones más grandes que genera el uso de internet en el siglo XXI, son discursos que transmiten odio, muchas veces se hacen, la mayoría de las veces, desde identidades falsas o desde el anonimato, y desde ahí se dice cualquier cosa sobre una persona o un grupo social, se agrede, se intimida, se acosa, y es un problema muy grande porque el discurso del odio que circula en internet muchas veces pasa a la vida real y genera crímenes, ha generado asesinatos hacia colectivos, hacia minorías, y esto se hace de una manera a veces anónima o desde un sitio web falso, lo cual genera una preocupación en todo el mundo y sobre todo se les pide a las compañías de tecnología que sepan etiquetar y desterrar los discursos de odio igual que las noticias falsas de la web. Pero sí, discursos hostiles hay y lamentablemente hay que aprender, ahí ya es el uso reflexivo de las tecnologías, a identificarlos, a no viralizarlos, a cuestionarlos y a desarmarlos. Bueno, Roxana, ha sido una media hora muy rica, muy muy rica para nosotros escucharte nuevamente, sos una amiga de la casa, estamos de verdad muy muy agradecidos con tu participación, con tu reflexión, y creo que en esto somos también voceros de todos aquellos y aquellas que nos están acompañando mediante la transmisión tanto en el canal de Ceibal como en el canal de AGESIC en las distintas plataformas. Quiero... ...la amistad es recíproca y cuenten conmigo para cualquier otra ocasión donde reflexionemos e intercambiemos ideas sobre este tema tan fundamental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roxana.